hicimos el primer glass acá de un samsung a 12 y si la máquina funciona perfecto pero bueno hubo un desperfecto técnico de parte mía y les voy a mostrar así como les muestro todo lo bueno también hay que mostrar lo malo acá ya le sacamos el glass le retiramos ahí y lo pusimos a laminar ahí lo tenemos laminando estamos probando ahí la laminadora de verdad funciona perfecto funciona muy bien esta es la laminadora del repa y ahí acá le pusimos en autoclave lo sacamos de laminadora lo metimos ahí el autoclave creo que eran unos cinco minutos si no me equivoco adelante ahí ahí abrimos y les voy a mostrar cómo quedó quedó bien pero se cruzó un poquito fue culpa mía quedó un poco cruzado ya lo había pegado así que ya estaba y quedó ahí un poquito cruzado pero bueno quedó funcionando bien la idea era probar la máquina y quedó perfecto ahí en sentido de función de táctil y todo quedó funcionando todo perfecto pero bueno quedó ese des perfecto de la parte de arriba que queda un poquito cruzado así que no se pongan locos porque estoy acá recién probando esta máquina así que tranquilos 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 ahí se puede ver que quedó funcionando el táctil y nos vemos en el próximo vídeo chau chau